La Municipalidad de Bellavista presentó una nueva aplicación móvil llamada Alerta Alcón. La comuna distrital viene trabajando un plan de seguridad por el inicio de clases. Tal es así que ante la creciente cifra de menores desaparecidos, se ha diseñado un aplicativo para alertar al serenazgo y a la policía de manera rápida sobre la desaparición de un menor. Una vez que la persona en tiempo real comunica que alguien ha desaparecido, aparece no solamente en la central, sino también coordinado con la policía en cada una de las comisarías de la jurisdicción. Entonces, esto en ese momento también se anexa a las redes sociales. Entonces, nosotros no tenemos el problema de esperar los tiempos que corresponden por ley o por normativa para buscar un desaparecido, porque si alguien informa de esa situación es porque ha ocurrido. Entonces, hacemos una red comunitaria con la finalidad de que en tiempo real podamos trabajar todos en conjunto y comunicar ante esta situación y evitar problemas como lamentablemente hemos visto por falta de acción de las autoridades. Pero, ¿cómo se usa este aplicativo? Descargue de su teléfono móvil alerta al cómic. Luego presione el botón de alerta. Se despliega la opción de enviar fotos, en este caso de la persona desaparecida. Esta alarma es recibida a tiempo real en la base central de serenazgo y en las comisarías. De esta manera se podrá replicar a todas las unidades móviles para empezar con la búsqueda. Por ejemplo, ya se manda la alerta en el momento. Incluso las personas que están en la vía pública, por ejemplo, si ven que la alerta se lo viven a la persona en la calle, también pueden tomar la foto y decirles, ¿saben qué? Lo hemos encontrado en este punto. De esa manera informan a nosotros y ya que tenemos coordinación con la comisaría, tenemos una acción de manera inmediata. Cabe señalar que esta herramienta es gratuita y también está diseñada para atender robos, incendios, alertas médicas, entre otras emergencias. Priscila Andrade, Noticias en Digital.